¡Suscríbete! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Com està el món! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Com està el món! Note que hi ha en general aflujament de moral i el manament que passís, poc a poc s'ha anat florint. I en canvi de moda hi ha, no sé què de lo social. La cosa es posa mal i és que tots volem manar. ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Com està el món! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Com està el món! La culpa és de treure-ho tot del lloc on perdó que ha estat i oblidar-se de que jo sóc el que té la raó. Pero té par de culpa tan bé, l'església que jo m'ho sé que ja paulor de proxina parla en tant del jornalés. ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Com està el món! Però això ho arreglava jo, si em deixaran lliure el camp amb uns cuants mesos de fam i de quant en quant bastó. ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! Como está el mon, ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón! Como está... O bulk, ¡Ay, Ramón! ¡Ay, Ramón!